que necesita mucha ayuda, pero fíjate un dato, se hizo un estudio, se hizo un análisis, se mapeó, como se dice en otros términos, para poder seguir desarrollando esta política de economía circular. Y hablando de políticas de economía, poder decir, sustentable, uno de los grandes desafíos para las industrias es presentar su reporte de sustentabilidad. Y más cuando hablamos de tecnología e innovación. Y este es el caso de BGH, por eso vamos a hablar con Federico Mecina, gerente de Relaciones Institucionales de BGH, que nos va a contar de cómo desarrollaron un nuevo reporte de sustentabilidad 2021-2022. Federico, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Y la verdad que te tengo que agradecer que estás del otro lado, porque es mostrar, yo voy a decir, la cocina, cómo se amasa, cómo se gestiona un reporte de sustentabilidad en una empresa de tecnología donde hay mucha innovación, mucho producto, y también debe haber muchos parámetros, indicadores que están sueltos por ahí que hay que recolectarlos, ¿no? Totalmente. Mirá, te cuento porque por ahí la experiencia nuestra puede servir para otras compañías que por ahí estén transitando el mismo camino que nosotros. Nosotros, como grupo BGH, es una empresa argentina que tiene presencia en 11 países, en Latinoamérica y en África, y acabamos de cumplir hace cuatro días 110 años. En estos 110 años, hace pocos años, decidimos comenzar a transitar este camino, ¿no? Y tenemos la necesidad de trabajar sobre estructuras sólidas que sirvieran para marcar el rumbo de la compañía en materia de sustentabilidad. Y que más allá del paso del tiempo y de tener 110 años y los profesionales que se encuentren desempeñando las distintas funciones a lo largo de los años, que hace una política y que la compañía pueda transmitirla hacia todos sus principales stakeholders. Y en esa línea, lo que hicimos fue, en una primera instancia, hacer un buen diagnóstico. Que el diagnóstico fue tan exhaustivo que la verdad que hicimos el primer reporte de sustentabilidad hace cuatro años, y bueno, nos sirvió como puntapié inicial para marcar este camino. Lo que hicimos luego fue hacer una segunda edición del reporte, pero ya sumando los estándares internacionales, la normativa GRI y demás. Y ahora, en estos días, acabamos de lanzar el tercer reporte de sustentabilidad, que es súper enriquecedor y que además nos sirvió para poder llevar a la práctica una nueva política de sustentabilidad, porque nosotros entendemos que el potencial de la tecnología sirve para transformar realidades. Y por eso es que trabajamos como compañía y que eso está enmarcado en la política para poder poner la innovación, la tecnología y la eficiencia energética a disposición de todas las personas y de todas las empresas para poder alcanzar un bienestar y un progreso. Federico, perdón que te interrumpa. Cuando hablamos del grupo BGH, hablamos de un grupo que tiene productos, que habla de tecnología, que habla de innovación, que habla de soluciones, que habla de eficiencia. Es un grupo que, digamos, avanza rápidamente de acuerdo a lo que el mercado también necesita en materia tecnológica y en materia de eficiencia, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablan de un reporte, ¿sobre qué ejes o qué acciones son las prioridades en la estrategia del grupo BGH? Mira, te cuento. Nosotros tenemos como grupo BGH cuatro unidades de negocio. La más tradicional, que es la más conocida de los productos y servicios, donde tenemos ahí, bueno, ahí está condicionado, televisores, todo lo que es la parte electrónica. Pero después tenemos una segunda unidad de negocio que se encarga de lo que es eficiencia energética. Tenemos soluciones de iluminación, climatización, cuidado del medio ambiente y vendemos servicios profesionales en esa línea. Después tenemos una tercera unidad de negocio llamada Positivo BGH, que se encarga de lo que es la producción de computadoras y tablets. Y ahí somos líderes en el sector de educación. Y por último tenemos una unidad de negocio llamada BGH Tech Palmer, que es la más innovadora de grupo, que se encarga de lo que es industria 4.0, servicios de comunicación y seguridad. Y migración está a la nube y después acompañar a las empresas y a los mismos públicos en lo que es la transformación digital. Nosotros, el reporte, respondiendo a tu pregunta y demás, nos basamos en varios ejes, de los cuales, en primera instancia, nos basamos en poder tener una organiza corporativa, comprometida, donde hacemos que todos sus colaboradores, sus miembros y que todo el miembro corporativo de la compañía esté marcado dentro de esta línea y que impulse la gestión de hacer negocios de una manera sustentable. Luego, enfocamos a las acciones vinculadas a lo que es innovación tecnológica, donde como compañía buscamos convertirnos en el puente presterido entre la tecnología y nuestros clientes. Esto pone el foco en el desarrollo y en la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia, básicamente. Después, las acciones vinculadas a lo que es el cuidado del medio ambiente, donde sabemos que somos un gran aliado en lo que es la lucha contra el cambio climático, con todas nuestras soluciones amigables para el medio ambiente y que están centradas en lo que es la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Como cuarto eje, nosotros nos planteamos en lo que es el desarrollo social para poder contribuir con el desarrollo del talento humano de todos los colaboradores del Grupo GH y en las comunidades donde estamos inmersos. Y, por último, en lo que es los negocios responsables, que trabajamos para establecer los más altos estándares de desempeño responsables y promover una cultura ética y transparente, tanto interna como externamente, con todos los grupos de interés. Y ahí creo que está el máximo desafío, ¿no, Federico? Totalmente. Totalmente. Nosotros no concebimos los negocios si no es de una manera sustentable. Bueno, todavía, digamos, la figura del consumidor responsable, por cuestiones coyunturales, podemos decir, económicas, todavía la economía no es la más floreciente en nuestro país, la figura del consumidor responsable no creció lo que tendría que crecer, pero sí el consumidor ya exige que del otro lado haya un fabricante, un distribuidor, un comercializador mucho más responsable en toda su política. Federico, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, a seguir trabajando en el próximo reporte, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo y por la oportunidad de poder expresar lo que estamos haciendo en este grupo y quedo en contacto, estoy a disposición, lo que necesiten. Vamos a combinar ahí con la Melga y con la producción para que se vengan un día al estudio y nos contás sobre todo cómo están trabajando en forma transversal en esas cuatro unidades de negocio del grupo BGH en materia de sustentabilidad. Abrazo grande, ¿eh? Gracias, Pablo, un abrazo. Y era Federico Mecina, gerente de Relaciones Institucionales de BGH.